Traigo rosas para ti, la más bella se escogí, que de colores Una canción que aprendí, para cantarla al amor de mis amores Con la luna atrás de sí, si llegase a sonreír, me mataría Su boca la tentación, su beso la redención, ¿quién lo diría? Traigo rosas para ti, las más bellas se escogí, que de colores Una canción que aprendí, para cantarla al amor de mis amores Con la luna atrás de sí, si llegase a sonreír, me mataría Su boca la tentación, su beso la redención, ¿quién lo diría? Hay quien la pudiera besar, para romper la oscuridad y los dolores Y en su boquita mortal, esconder mi soledad entre sus flores Con la luna atrás de sí, si llegase a sonreír, me mataría Su boca la tentación, su beso la redención, ¿quién lo diría? Hay quien la pudiera besar, para romper la oscuridad y los dolores Y en su boquita mortal, esconder mi soledad entre sus flores Y en su boquita mortal, esconder mi soledad entre sus flores Y en su boquita mortal, esconder mi sonrela Y en su boquita mortal, esconder mi soledad entre sus flores